Igual tenés una teoría ahora que el sexo está como sobrevalorado, ¿no? Para mí el sexo está sobrevalorado. ¿Por qué? Porque para mí sin amor no tiene sentido. Es hermoso lo que decís. Nos vamos a romantizar. Sexo sin amor no tiene sentido. Para mí no. Totalmente de acuerdo. Para mí no. Totalmente de acuerdo. Se nota. Pero ya afirmo. Se nota, Seba, se nota un poco. Ya, ya. Bueno, qué sé yo. Yo probé todo y por eso te lo puedo decir. Claro. No, yo siempre por amor. Claro. ¿Por amor a qué, no? Por amor a qué. Pará, porque tuviste una pareja que hiciera una especie de ayuno sexual, ¿no? Sí, pero no fue ayuno sexual. En realidad es ayuno bíblico lo que hicimos, ¿no? ¿Cómo es esto? No le hicieron la Biblia por tantos días. No. Es facilísimo eso. Dejás de hacer muchas cosas. Dejás de hacer muchas cosas. Por ejemplo. Y yo puedo hacer el ayuno sin estar en pareja. Y en la Biblia Jesús dejó de comer y lo único que hacía fue por 40 días tomar agua. Claro. Yo no lo puedo hacer. No, eso es un montón. Y Daniel lo que hizo fue comer solo legumbres y dejar de comer carne y eso es lo que yo hago. Y dentro de eso no hay sexo tampoco. Claro. Y bueno, eso es lo que haces y cuesta mucho cuando estás en pareja, cuando estás solo. Es una maravilla. No, en pareja no cuesta nada. Espere cuántos años tenga la pareja. Después de un tiempo. Claro, bueno. Bueno, pero igual se separaron, pero no se separaron por eso. No, no. Bien. Pero ¿cómo hacían? ¿No dormían juntos? No, sí. En realidad, no, bueno, dormíamos juntos igual. ¿Qué aguanta, Andrea? Era muy difícil. Claro. Y bueno, eso hasta es más. De hecho, creo que en algún punto fortaleció la pareja. Pero bueno, no resultó. No resultó. A veces que si quieres encajar un círculo, uno en cuadrado, no va. No, no va. No va, no va. No va, no va. Perfecto. Sí. En mi caso es un corazón en un cuadrado. Ah, qué lindo. Bien, bien, bien. Qué lindo.